La gran bodega en Buga, fabricante de ladrillo farol, teja maestra, bloquelón, ladrillo limpio común y estructural, domicilios a todas las regiones del Valle del Cauca. Estamos de regreso con más decenas de Noticias Buga. Los abuelos del asilo de Buga esperan que en estas temporadas de fin de año los bugueños se acuerden de ellos y les donen mercados y otros utensilios. Durante décadas esta institución ha logrado mantenerse en el tiempo y eso gracias al aporte de personas naturales y empresas que de una u otra forma hacen sus aportes a este grupo de abuelos que diariamente son cuidados en el asilo ubicado en la carrera octava con calle 16. Y como cada año y para estas fechas especiales la institución espera el aguinaldo para los abuelos. La campaña que estamos haciendo en este momento, en estos días, es la campaña para recoger mercados, comparto la Navidad con los abuelos, que consiste en traernos un mercado que venden los almacenes de grandes superficies, todos los conocen cuáles son, en toda parte encuentran el mercado ya armado, instalado. Son varios los centros comerciales que se han sumado a esta campaña para el mes de diciembre, pero si usted es uno de los que prefiere comprar a su gusto, también puede hacer llegar su aporte. Pero también puede ser que nos traigan paquetes de arroz de 5 libras, 10 libras, lo mismo que panela, aceite, equipos de aseo, lo que quiera la gente, aquí todo nos sirve y todo nos hace mal. Son muchas las entidades y personas que han aportado para el mantenimiento y enlucimiento de este centro asistencial de los abuelos. La colaboración de la gente, de la ciudadanía, hemos podido pintar la parte externa del asilo, la capilla, algunas mejoras locales y nos faltan los salones, los salones de las damas, los salones de los caballeros, que les hace falta una refaccioncita y algunas puertas. Para este grupo de personas, que en su mayoría no cuentan con el respaldo familiar y económico, la ayuda es bien recibida durante los 365 días del año. El que no pueda ahora en diciembre, puede traerlo a cualquier época del año, que aquí siempre sirve, son 85 abuelos cuando está full el asilo y siempre nos sirve. Todo lo que quieran traer, leche, huevos, pollo, carne, todo eso nos cuesta y tenemos que estarnos levantando con la gente en la calle y con la comunidad que colabora mucho con el asilo. Los abuelos del asilo de Buga, tanto en la carrera octava con calle 16, como los que están ubicados en la calle 17 con carrera 18, frente al barrio La Concordia, esperan que para estas fechas especiales de fin de año, la comunidad de Buga tenga un buen detalle con ellos. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.